Muy buenas viajeros, hoy en una mirada al pasado recordaremos todos los acontecimientos acerca de la batalla de Ingabi, que enfrentó a Bolivia contra el Perú. Para entender de una mejor manera este conflicto debemos conocer los antecedentes. El primero de ellos es la invasión peruana y el tratado de Piquiza. El primero de mayo de 1828 el general peruano Agustín Gamarra envió tropas a Bolivia, para ser más específicos a los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba, exigiendo el exilio del mariscal Antonio José de Zucre y la salida de las tropas libertadoras colombianas. Después de este suceso se reúne el parlamento boliviano en una asamblea en la cual se determina firmar el tratado de paz con Gamarra. Y es de esta forma que se firma el tratado de Piquiza el 6 de julio de 1828, que termina con el exilio de Antonio José de Zucre y la retirada de las tropas colombianas del suelo boliviano. Como segundo antecedente se encuentra la separación de la confederación Perú-Boliviana, que terminó en la batalla de Yungay en la cual se enfrentaron soldados Perú-Bolivianos contra los soldados chilenos y algunos peruanos que estaban en contra de la confederación. Con resultados al final a favor de los chilenos. Esto se llevó a cabo el 20 de enero de 1839. Ahora que conocemos los antecedentes, pasemos al desarrollo de la batalla. En 1841 Bolivia se encontraba en medio de una crisis política que venía arrastrando desde 1839, luego de la renuncia del que fuera presidente Andrés de Santa Cruz y Cala Humana. Aprovechando esta situación el general presidente peruano Agustín Gamarra despliega tropas al territorio boliviano y estas mismas se posicionan en el departamento de La Paz. En estos momentos Bolivia se encontraba con tres gobiernos proclamados como ser el de José Vallivian en La Paz, José Miguel de Velasco en Cochabamba y José Mariano Serrano en Zucre. Estos tres personajes decidieron juntar fuerzas a la cabeza de José Vallivian formando una alianza que se dirige a Ingabi a enfrentar al ejército peruano y es de esta forma que se da la batalla el 18 de noviembre de 1841. José Vallivian inició el combate dictando una frase muy memorable. Soldados, el enemigo que veis enfrente pronto lo veréis desaparecer como las nubes cuando las bate el viento. Y en menos de una hora después el ejército boliviano se declara vencedor. Por otra parte, esta batalla le costó la vida de 214 soldados bolivianos y 1200 soldados peruanos incluyendo a su general presidente Agustín Gamarra que buscando alentar a sus soldados encontró la muerte. Y es de esta forma que Bolivia reafirma oficialmente su soberanía y libertad. No olvides suscribirte si te gustó el video y dejar un buen me gusta que nos ayudarás bastante. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!